Buenos días, iba a decir buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a ver, hoy vamos a hablar de la lectura, creación de un plan de lectura y proyecto para un curso de español de herencia. He estado enseñando español de herencia ya por varios años y gracias a OER pues he podido crear todos estos materiales para las clases y esto ha surgido a partir de todas las prácticas y las actividades que he hecho comenzando con las actividades pequeñas y viendo la necesidad que tienen los estudiantes de aplicación en la clase. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es tratar de crear un plan de lectura que nos lleve a un proyecto final donde los estudiantes tienen un espacio para usar la lengua y estar enfrente de la clase y crear y presentar usando sus habilidades, sus capacidades lingüísticas permitiéndoles el espacio para que ellos sientan que tienen la capacidad y se sientan orgullosos de esa habilidad lingüística que ellos tienen y que van construyendo a través de las diferentes etapas. Una de las cosas que vamos a hacer y a lo mejor se van a tener que mover despacio pero para conocer un poco los niveles que tenemos y podemos trabajar juntos es saber de qué grupos de escuelas, de niveles de estudiantes vienen ustedes o con quienes están trabajando. O sea, qué personas trabajan con la universidad. Ok, so probablemente vamos a hacer un par de grupos de esas personas que trabajan con la universidad. ¿Cuántas personas vienen de high school? Ok, una, dos, tres, cuatro, a lo mejor ustedes o cinco hacen un solo grupo, una persona más. Middle school, middle school, one, ok, so reconozcanse para que se puedan mover juntos, ¿verdad? Vamos a hacer un poco de ejercicio. Y elementary school, anybody? No hay elementary school. Ok, well, so, entonces vamos, personas de la universidad que son la mayoría pues vamos a hacer varios grupos, probablemente tres creo, cuatro grupos. Las personas que ya se identificaron de high school pueden moverse ahora y las personas que son de middle school pueden juntarse también. Entonces, si pueden levantarse y moverse para donde están esos grupos de esas personas que trabajan con esos niveles, eso va a ayudar un poco. La idea de este taller es darnos ideas para que podamos crear nuestro propio contenido a partir de lo que vemos y a partir de lo que podemos compartir con nuestros compañeros. Porque cuando estamos trabajando con grupos, una persona tiene una idea, otra persona tiene una idea y es el momento para crearlo. Esto que se llevan hoy es lo que van a poder usar y a partir de eso crear muchas más cosas. Y eso es lo que yo quiero que saquen el máximo provecho de la sesión para que lleven cosas a sus clases, ¿verdad? Y la lectura, creación de un plan de lectura. Entonces, el taller lo he creado con la idea de que el planteamiento de objetivos esté basado en las necesidades del curso y el nivel de profeciencia de sus estudiantes. Presentemos una lista de lecturas adecuadas al nivel del curso, las necesidades de los estudiantes y por eso los grupos son importantes porque nos podemos dar idea a esa lectura, funciona esa lectura, has visto esta lectura, aquí hay un enlace, ¿verdad? Etcétera. Podemos compartir eso con nuestros compañeros. Creación de actividades de avance. Yo les llamo avances de lectura. He creado cinco avances durante el semestre que ustedes pueden agregar, cambiar, dependiendo de lo que necesiten. Y vamos a ver los cinco avances. Instrucciones para la realización del proyecto final. Al final, después de terminar los cinco avances, los estudiantes tienen un proyecto final. Lo mismo, ustedes tienen la posibilidad, la oportunidad de crear sus propias instrucciones. Y elaboración de rúbricas de evaluación de las actividades. Que eso es muy importante, ¿verdad? Porque cómo vamos a evaluar a los estudiantes, que es lo que realmente queremos, comenzando con las metas al principio, que queremos que ellos obtengan, que vamos a evaluarles, ¿verdad? Y cómo pensamos en la evaluación diferente de un L2. Porque estamos evaluando estudiantes de herencia en este caso, ¿verdad? Entonces, vamos a desarrollar actividades con el fin de estimular la lectura en los estudiantes. Darles a los estudiantes un espacio de creatividad. Eso es muy importante. Algo que he aprendido muchísimo en los años enseñando herencia es que en las clases de herencia los estudiantes necesitan más tiempo para compartir. En las clases de L2 estamos dando mucha instrucción de gramática, estructura, sonidos, y estamos construyendo estas habilidades. Pero en nuestros grupos de herencia ya las habilidades las tienen. Lo que tenemos que hacer es darles el espacio. Bien, y eso es lo que queremos hacer con estas actividades. Darles el espacio, pero también darles tiempo para que ellos usen sus, hablen de sus intereses, ¿verdad? Y en el caso de la educación, por ejemplo, en la universidad, los estudiantes se están profesionalizando. Queremos que piensen y conecten la lengua con la profesión que ellos están estudiando. Ah, creatividad que ayuden con la comprensión de lectura, profundización temática, proveer un espacio para la expresión oral y escrita y expandir el vocabulario. Algo que han mencionado Paola, Janina y José Hernández es que, José Esteban, es que es importante hablar de la variación lingüística, ¿verdad? Y es una de las cosas que se ve muchísimo en las actividades de lectura, que los estudiantes se encuentran con una variedad de una lengua en lo que están leyendo y ellos tienen otra. Y entonces eso permite expandir su vocabulario en cuanto a variación dialectal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver. El día de hoy vamos a hablar de selección de lecturas. Las vamos a hablar sobre los avances de la lectura y crear nuestros propios avances. Instrucciones para el proyecto final y luego las rúbricas para evaluar. Esto es un póster que yo les creé a mis estudiantes cuando di el nivel, este era segundo nivel de español, de herencia. Y esto es un póster de lo que yo les, para el semestre, de lo que ellos podían hacer con las lecturas. Una selección de lecturas y luego ciertas actividades que tenían que entregar. Y lógicamente la lista va a cambiar mucho dependiendo de lo que ustedes quieran hacer y de los niveles, ¿verdad? Pero bueno, la importancia de la lectura en herencia, como dice Fairclaw, ¿verdad? That points out that heritage Spanish is not just about feeling grammatical knowledge. It's about mastering a second variant. A dialect register, ¿verdad? Estamos enseñándolos a expandir el conocimiento que ellos tienen. En nuestras actividades vamos a validar, y eso es una palabra muy importante en herencia y cuando enseñamos lectura o cualquier actividad. Validar las variedades del español. Lo que nos decían nuestros compañeros sobre el español de Honduras, ¿verdad? Muy importante poder darles ese conocimiento. Y el siguiente paso es facilitar las prácticas que ayuden a los estudiantes a identificar, comparar las diferencias dialectales entre su variedad, el de la lectura o registros, ¿verdad? De lectura. Entonces, y luego, bueno, strengthen heritage language skills while validating, nuevamente, validating, muy importante, and empowering them to realize their potential as students, members of local and global communities and individuals. Entonces, estas actividades nos permiten no solamente que los estudiantes tengan la validación, pero también luego apliquen sus conocimientos y se conecten con la comunidad, ¿verdad? La creación del proyecto tiene esa función. Entonces, ¿cómo fomentamos la lectura de los estudiantes? Vamos a buscar lecturas que les permitan hacer conexiones con la vida, actividades de intereses de los estudiantes. Si a sus estudiantes les gustan los cómics, es una posibilidad, ¿verdad? Ellos pueden también elegir, ellos les pueden decir, profesora, este libro yo lo quiero leer o este cuento lo quiero leer y ellos les pueden preguntar. Lógicamente, ustedes pueden decir sí o no dependiendo de lo que ellos traigan, ¿no? Ellos eligen la importancia de ofrecer una lista que los estudiantes, que ellos puedan escoger y sugerir, inclusive a sus compañeros, ¿no? Tenemos que estar abiertos a las elecciones, darles incentivos por esto, animarlos a compartir la lectura, evitar la crítica. Si un estudiante le gusta ciencia ficción, fenomenal. Tal vez a mí no me gusta la ciencia ficción o las historias de vampiros, ¿verdad? Pero al estudiante le encanta, ¡oh, muy bien! ¡Qué interesante, ¿verdad? Si al profesor no le gusta, nos guardamos los comentarios. Lo que tenemos que hacer es animar a les... ¡Oh, qué cool! Nunca lo había pensado, ¿verdad? Pero por dentro te estás muriendo de miedo, ¿no? Entonces no pasa nada, hay que incentivarlos. Una cosa que he encontrado, y esto pensé, bueno, esto es genial, porque incentiva al estudiante a ver el mundo de la lectura, ¿verdad? Abrirles un mundo de lo importante que es leer. Y lo bonito que es. Es solamente un corto pequeño, un corto que es... Me encantó, lo encontré ahí y me pareció genial. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, es la historia del libro, ¿no? Es todo lo que nos puede permitir un libro, todas estas aventuras. Y básicamente esta persona va por muchos mundos y al final casi te hace llorar, ¿no? pero es un corto que podemos mostrarle a los estudiantes, no hay lenguaje más que visual, eso es todo, podemos usar eso para hacerles preguntas a ellos, ¿qué te pareció? ¿te gusta leer? ¿y qué lees? ¿qué tipo de lecturas? y tienes aventuras cuando piensas en qué podría pasarte después que lees y eso los incentiva a ellos a pensar o a tomar un gusto sobre la lectura, otro es este vídeo de este niño, es un tech talk y bueno, no lo pongo todo pero lo pueden ver luego porque la presentación la van a tener ahí en el folder, pero este vídeo básicamente habla de este niño que se dio cuenta de que él en su escuela era privilegiado, es en Córdoba, Argentina y que tenía muchos libros y que en su casa él tenía acceso pero que en ciertos distritos de la ciudad, muy pobres, no tenían los niños acceso a los libros, creó una campaña y fue a una escuela, llevó libros, le comenzó a leer, hizo la práctica de la lectura a los niños, comenzó a leerles a los niños y luego fue tan buena, tan exitosa la actividad y a los niños les encantó y les seguían preguntando por más, que entonces lo que hizo fue traerse a su clase entera para que hicieran campañas de lecturas dentro de las escuelas y atraer más libros, etc. Entonces es algo muy lindo poder pensar en cómo propiciamos las ideas para crear más ambiente de lectura en nuestros estudiantes, dependiendo en todos los niveles y no solamente en nuestros estudiantes, pero en todas las nuevas generaciones, nosotros mismos muchas veces entonces podemos también accesar el internet y crear todas estas, ver todos estos anuncios que fomentan la lectura Al final de la presentación también he hecho una lista de enlaces que tienen muchas buenas ideas para fomentar la lectura en los estudiantes, bien, y para los padres en sus hijos, para los que tienen niños chiquitos Algunas cosas muy interesantes es ver los datos en cuanto a los porcentajes que tenemos Si quisiera haber encontrado mucho más, pero bueno, en el National Center for Educational Statistics, fíjense esto en cuanto a los niveles de proficiencia En la lectura, fíjense que los hispanos estamos en el 23% del National Average, que es el 34%, ¿verdad? Ahora, ahora, eso lo podemos ir, quisiera encontrar estadísticas mucho más exactas, ¿verdad? Por población, por niveles socioeconómicos, ya sabemos cómo va, nos podemos imaginar Entonces yo creo que esto es muy importante, nos dice de la necesidad que tenemos nosotros educadores en poder propiciar esto en los diferentes niveles Entonces, encontré este estudio y también lo he puesto en la carpeta para que puedan leer He puesto un par de estudios que encontré interesantes para que los que quieran leer les interese ver más datos Ahí tienen una información muy rica El impacto de Latino Parents Engagement on Student Academic Achievement es un pilot study que se hizo en California Y eso tiene datos muy interesantes en cuanto a cuánto, cuánta lectura tienen estos niños en su casa, ¿verdad? Están los padres, es parte de la cultura o la dinámica familiar Algunos estudios ofrecen más información sobre los hábitos de los padres en casa Como maestros siempre queremos que todos tengan esa interacción y ese hábito de lectura con sus padres Pero desafortunadamente esto no siempre es posible Puede ser, podemos pensar en el trabajo, el nivel educativo de los padres, el alfabetismo, ¿verdad? Una de las cosas muy importantes también que a veces nos olvidamos Y eso es muy importante y lo he visto en elementary schools cuando he hecho traducciones O cuando he visto algún estudio también con grabaciones de un problema de la lectura entre padres y los niños en las escuelas Y la comunicación con los maestros, son tres etapas, ¿no? Y muchas veces los maestros tenemos la buenísima intención en elementary school De que los niños lean y que los padres les lean Pero no todos los padres pueden leer No todos los padres están alfabetizados No todos los padres tienen el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera Entonces a veces nos perdemos en entender los problemas de los niños en la comprensión de lectura Olvidándonos que en casa o porque no hemos tenido ese contacto de saber cuál es la realidad de los niños en casa Entonces es ahí donde viene nuestro trabajo A los niños a lo mejor no les van a leer en casa No va a ser una posibilidad Pero en la escuela lo podemos propiciar Y vamos a practicar un poquito aquí también, ¿verdad? No solamente para elementary porque también lo podemos hacer en high school Y también lo podemos hacer en college, ¿verdad? Entonces para comenzar nuestra propia experiencia, ¿verdad? Van a entrar a Mentimeter y también en Mentimeter, ¿verdad? Seguimos con los... Esta es una pregunta y van a responder simplemente sí o no Solo una pregunta, sí o no La pregunta es esa misma ¿Tus padres te leían alguna historia, un cuento, un libro cuando eras niño, cuando eras pequeño? ¿Te leían sí o no? Fíjense, nuestra propia experiencia ¿Verdad? Sí, 46%, no, 54% Ahora, los que estamos, yo estoy dentro del 54%, sí Mis papás no me leían, mi abuelito me compraba enciclopedias Y me decía, aquí están las enciclopedias, léetelas Era muy lindo y a mí me encantaba, claro, de niña yo era... Siempre me atraía mucho los libros, yo leía solita, ¿no? Y no entendía nada de lo que decían las enciclopedias, pero qué interesante ese dibujo, ¿no? Y quería dibujarlo Bueno Pregunta para los que estamos en el no ¿Les gusta leer? ¿Cuál ha sido su experiencia con la lectura? ¿Cómo se han entusiasmado con la lectura de pequeños? ¿Cómo entraron a leer historias? Si en casa los padres no leían o no te leían Esa es una gran idea también para otro taller La, 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 el compartir de la historia oral, la narrativa, ¿verdad? Oral, eso sería lindo también, ¿verdad? Pero es verdad, eso es parte de nuestra cultura Y sobre todo si interactuamos con personas mayores, ¿verdad? Yo crecí con personas mayores, siempre estaba escuchando historias Todo el mundo, ¿verdad? ¡Qué buenas historias! Esas son buenas historias para inclusive contarlas a nuestros estudiantes, ¿verdad? Y preguntarles a ellos cuál es su experiencia En mi experiencia con los estudiantes que he tenido La mayoría me ha dicho que sus padres les leen Entonces estamos hablando de un nivel, ¿verdad? Socioeconómico, distinto Pero la realidad es que algunos no He tenido algunos, son menos En los cursos que he tenido han sido menos Pero han tenido la situación Igual que muchos aquí Que no les han leído Entonces esos estudiantes Vienen con muchas dificultades En la comprensión de lectura Y ahí está nuestro trabajo, ¿verdad? Y eso es lo que queremos desarrollar Actividades que les permitan Y les ayuden a los estudiantes A facilitarles la comprensión de lectura Que el estudiante Que el padre nunca le leyó Luego cuando yo les preguntaba ¿Les leían los padres? No, había una relación entre los que me decían Que no les leían y que no les gustaba leer He tenido algún estudiante que me decía Y les preguntaba ¿Les gusta leer? Y había alguno que me decía No, ¿cómo cambiamos eso, verdad? Ya, pero si lo están leyendo en inglés Eso es fenomenal Y la pregunta verdad en general Que a mí me gusta hacerles a ellos No es preguntarles en español Porque típicamente eso es lo que va a pasar Que te van a decir No, en español yo no leo Todo lo que leo es en inglés Y es la primera Pero el que tiene lectura en inglés Ya es un avance Entonces esa es la idea De que es el amor por la lectura Lo que queremos fomentar, ¿verdad? Entonces ya los niños Tus niños van adelante, ¿verdad? Están leyendo Y luego pues Si ahora Después de este taller Te vas a ir, Patricia A comprar libros en español Sí Bueno y estás tratando con estudiantes De high school, ¿verdad? Es high school la edad La actitud, por favor O sea, ¿verdad? Pero ese es el trabajo de nosotros Es incentivarlos Entonces yo creo que La idea para crear esos materiales Es que les demos a ellos La oportunidad de Esto vas a leerlo Pero esto vas a hacer lo tuyo Y lo vamos a ver con el trabajo final ¿Verdad? Que ellos van Entonces ellos ahí enganchan La idea es que ellos enganchen Qué lindo Y tú les lees a tus estudiantes En voz alta en clase ¿A veces? A veces, sí, no ¿O a tus hijos? Ok Fíjense La lectura nos acerca humanamente ¿Sí? La lectura nos acerca humanamente ¿Tienes una frase O un pasaje de un libro Que te fascina? Piensen ahorita Vayan pensando Puedes buscar esa cita De tu escritor favorito O cualquier texto O poema En el internet Vas a buscar esa cita Y vamos a buscar esa cita ahora Y vamos a leérsela A la persona que está al lado ¿Sí? Entonces Esa persona Se tiene que voltear O sea, una persona Se va a quedar sin Entonces, por ejemplo Janina Le lee a José Esteban Y así ¿No? Y De este lado igual Aquí tengo yo una frase Yo escogí una Nada más Y pueden cerrar los ojos Si quieren Y a veces Bueno, yo estaba pensando Y si les doy un essential oil Mientras les leo yo esta frase ¿Van a querer que les lea Durante toda la sesión? No ¿Verdad? Pero Pienso también en la parte sensorial El estudiante Yo, bueno, yo pienso en el olor de los libros Sobre todo el olor de los libros nuevos Y cuando somos niños Y cuando estamos jóvenes Esos olores se quedan en nuestra memoria Y eso es parte de nuestra experiencia con la lectura ¿Verdad? También Entonces, vamos a ver Les voy a leer la frase Pueden cerrar los ojos si quieren Si quieren el essential oil Ahora se los paso Puede ser solamente una persona para el mundo Pero para una persona Tú eres el mundo Ok Entonces, busquen su frase ahora Busquen cada uno de ustedes Busquen su frase Su cita Su poema Lo que sea Sea en inglés En español No importa ¿Verdad? Portugués también Ok Muy bien Entonces, ¿ya ubicaron su frase? Su cita Su texto Ok Vamos a darnos la vuelta Y vamos a poner a la otra persona A escuchar esa lectura Unos dos minutos Es una cosa muy rápida Pero quiero que simplemente Una persona le lea a la otra ¿Bien? ¿Sí? Vamos a hacer esa práctica Por unos minutos Nada Háganlo ahora ¿Qué les pareció esa actividad? ¿Les gustó que otra persona les leyera? ¿Conocieron un poquito más a esa persona? Eso es un break Rompe el hielo, ¿verdad? También entre los estudiantes Es una práctica muy bonita Nos acerca mucho ¿Verdad? Humanamente ¿Verdad? Nos acerca humanamente Y estamos aprendiendo además de algo que es Del mundo de la otra persona Que tal vez nunca habíamos escuchado Ah, qué interesante Nunca había escuchado Qué frase más linda ¿Verdad? Eso es una experiencia ¿Verdad? Y eso nos permite usar sentidos Usar nuestros sentidos Escuchar ¿Verdad? Eso es parte de la lectura Ok Es algo que podemos hacer para incentivar los estudiantes Podemos leerles nosotros Hacer los que ellos lean ¿Verdad? Luego Antes de empezar las actividades Una de las cosas que yo hago con ellos Es una mini encuesta ¿No? Una actividad que es un calentamiento también Para comenzar con todas las actividades Y eso permite Me da ideas a mí En lo que voy a hacer con ellos De los hábitos de lectura en inglés y en español Y entonces esa mini encuesta También lo tienen en los documentos Son preguntas muy sencillas Para saber un poco más de ellos ¿Verdad? Lo mismo hazle Tus padres te han leído Te gusta leer Te has leído en inglés En español Y así uno pues puede crear actividades Ok Bien Entonces pensamos ahora En proveer opciones de las lecturas Basándonos en un grado o nivel educativo En el nivel de proficiencia del grupo aplicación humanística Para esto vamos a ir a las actividades En el Google Drive que tienen ustedes De mi folder con mi nombre Tienen actividades 1A y 1B A ver si lo puedo abrir para que ustedes vean Entonces en actividades 1A y 1B Aquí van a ver ustedes Esto es lo que ustedes tienen que hacer ahora Dependiendo de su grupo De su grupo, de su nivel ¿Verdad? De su proficiencia, de sus estudiantes Van a decidir Actividad 1A La selección de la lectura o texto Es decir, piensen en información a continuación Como un punto de referencia Para crear su plan de lectura Actividades que desean hacer con sus estudiantes Primero pensemos en el grado El nivel que estemos enseñando La proficiencia del grupo Es un nivel básico Es un nivel intermedio, avanzado Como es El objetivo que desean alcanzar Con esas Con las lecturas Con el plan de lectura Que les gustaría o que necesitan O que en su experiencia Que es lo que Ustedes han visto que necesitan Los estudiantes trabajar En la lectura Entonces pueden Compartir Vamos a tener unos 5 minutos Para hacer esta actividad Ok Con sus Con sus grupos Y luego en actividad B Una vez que han hecho Básicamente La base de lo que ustedes Están enseñando Van a crear una lista De posibles lecturas Y textos Basándose en la información De la sección anterior Entonces aquí es cuando Nos ayudamos Yo sé de esta lectura Pero esta otra persona Sabe de esta otra Y esta otra persona Sabe de los enlaces Una de las Lecturas Con las que yo estaba trabajando Y como les dije Yo era Estaba trabajando Con segundo nivel De herencia Que tienen un nivel Intermedio Intermedio alto Y algunas de las lecturas Que ustedes vieron En el póster Es esta Una isla como tú Es un libro Una novela Y luego Yo no soy tu hija Perfecta mexicana O tu perfecta hija mexicana Perdón Al revés Y este no lo No lo incluye En esa historia Pero yo pienso Que si queremos Trabajar alguna Parte cultural Y queremos Hacer selección De lecturas Podríamos trabajar Con cuentos y leyendas De América Latina ¿Verdad? Eso es Y hay también Esta serie Tiene también Cuentos y leyendas De México De Perú He visto varios De varias regiones Entonces Hay posibilidades ¿Verdad? Eso es lo que Con lo que yo he trabajado Igual que con Mango Street Que me encanta Pero Es ahora el momento Para ustedes Compartir y escribir Y hacer su lista ¿Bien? Entonces Los dejo trabajar Cinco minutos Y cualquier pregunta Ya Fíjense Estos proyectos No es un proyecto Para una semana Puedes usar Ir haciéndolo A partir de todo Un semestre Todo un año Y creando Nuevas actividades ¿Ok? Spanglish Ajá Muy importante Ajá Fiebre tropical Ok ¿Y cuál es? ¿Te acuerdas de la...? Fiebre tropical Ok Ok Delgado O sea Ok Delgado Ok Perfecto Fenomenal Gracias por mencionarlo Eso también es muy importante El Spanglish Porque eso Yo he aprendido Con los estudiantes Que cuando Yo llego a la clase Yo les digo A los estudiantes Vamos a hablar Del Spanglish Y les digo A mí me encanta El Spanglish Se van Para atrás Toditos Porque Es como Ah A mis papás Siempre me regañan Porque uso Spanglish Y comienzan a darme historias Pero el permitirles a ellos Leer en Spanglish Es una cosa muy positiva Porque eso los refuerza De que Ellos están en Estados Unidos Tienen una variedad Del español Y que estamos en contacto Con el español Por lo tanto Vamos a tener El Spanglish Es parte de Esa identidad Esa cultura De su formación Y de lo que Van a poder Usar profesionalmente También Entonces es bueno Es bueno Tener también Esas opciones De Spanglish Muy bien Ok Eh Continuando Con Ah Muy bien Entonces Los avances Vamos a ir por partes Ya tenemos la lectura Digamos que escogimos Una lectura O varias lecturas Para un semestre O lo que Hemos pensado Fíjense Que se han repetido Algunas temáticas Muy importantes Inmigración Conversaciones de cultura Exilio Etcétera ¿Verdad? Nuevas generaciones En los Estados Unidos Identidades Todo eso es parte De nuestro currículum ¿Verdad? Con la selección De la lectura Ahora vamos a Ir avanzando Con las lecturas Expandir y repasar Vocabulario En cada uno En cada uno De los avances Discutir temas Culturales Crear actividades Que repasen Estructuras Estructuras Estudiadas Ellos Quieren Saber Como usar X o Y Te lo dicen Profesora Yo no estoy muy segura Y ellos Y esas actividades Van a ayudarlos A ellos A estar seguros Lo que queremos Darles a ellos Es seguridad Y validación ¿Verdad? Repasar Ortografía Acentos Eso cuando Leen ellos En español Comienzan a identificar Las diferencias Y estamos viendo Las por ejemplo Dobles consonantes A esta palabra Attention Atención Como cuáles son Las diferencias Etcétera ¿No? Eso nos permite Seleccionar Pero también Hacerlos Que ellos Escojan Esas palabras Tener espacio Para responder Preguntas Dudas De los estudiantes Bien Para el primer avance Ya Esto es lo que Le damos A los estudiantes La lectura Ellos tienen Que entregar Un avance Con una lectura Seleccionada Nosotros les damos Una lista A ellos Y esto es como Yo lo he trabajado Ustedes pueden Hacerlo diferente Como You can tailor it To your needs Pero yo siempre Les doy una lista Ellos seleccionan Si no les gusta Ningún libro En la lista Pueden dar Recomendaciones Contenido Composición De la lectura Entonces una vez Que han seleccionado Ellos tienen que ver Qué hay Cuál es el cuerpo De lo que van a leer Porque no hay Porque no hay nada Mejor para el estudiante Que saber A dónde va Tener un previo Conocimiento Entonces los hago Que ellos vayan Vean la lectura No simplemente Escojan por el título Pero que vean El contenido La composición De la lectura Qué tipo de lectura Es un ensayo Una novela Un poema Etcétera Por qué escogieron Ese libro Que les llamó La atención Que te digan Por qué Y el progreso En las siguientes semanas Hay que planearlo Entonces Darles fechas específicas Qué tienen que completar Para X fechas Entonces yo les doy Este cuadrito Y en la semana Y la fecha La lectura Qué van a tener Que completar ¿Verdad? Y eso es El primer avance Entonces ellos Ya tienen una Un plan De lectura Porque si no Ya sabemos Un día antes Toda la noche ¿Verdad? Para el siguiente día Entonces mejor Vamos con eso Y En el folder Tienen el ejemplo De esto Y Tienen ustedes En el folder La hoja 2 Que he puesto ¿Verdad? Les he preparado Las espacios en blanco Para que ustedes Escriban Y hagan Los cambios Que necesitan hacer Basado a lo que Ustedes Quieren trabajar ¿Verdad? Si quieren cambiar No quieren preguntarles Del contenido Quieren preguntarles De otra cosa ¿Verdad? Les pueden Hacer ahí El cambio ¿Bien? En el contenido En el avance 2 Comenzamos Comenzamos con la primera Sección de la lectura Ya tienen que haber leído Si es un libro Una introducción O tantos capítulos ¿No? Primero comenzamos Con la expansión Del vocabulario Significado De esas palabras Que tienen Que no conocen Que son nuevas Para ellos O a lo mejor Es una palabra Una variación Dialectal Entonces Pueden escribir La variación De su propia variación Y luego Usar esa nueva palabra En una oración La identificación Del contenido De la estructura Del libro Nuevamente Ese libro Tiene cuantos capítulos Tiene cuantas historias Cuantos poemas Etcétera Y La personalización Ahí entonces Podemos personalizar Algo Hay Algo especial Que podemos conectar De la lectura Con el estudiante Entonces Esa es nuestra oportunidad Para que ellos Enganchen con la lectura De una manera Más personal ¿Bien? En la Lo mismo En la En la En el folder Tienen La hoja en blanco Solamente con los títulos Yo les doy mi ejemplo Y ustedes simplemente Pueden crear Su propia Su propio avance ¿Verdad? En la Parte de La personalización Lo que yo hice fue Escribir Preguntarles La estructura del libro ¿Cómo está estructurado el libro? ¿Te gusta cómo está estructurado el libro o texto? ¿Cambiarías algo? ¿O agregarías algo? Entonces eso ya les permite a ellos pensar Ah, sí, esto no me gusta O esto sí, esto Tal, ¿no? Expandimos un poco sobre eso Luego El avance 3 En tus propias palabras Los estudiantes han avanzado Un poco más en la lectura Y les podemos pedir Que compartan con la clase Lo que han leído Para esto Les pedimos Que nos cuenten En sus propias palabras De qué trata la lectura Fíjense que esto es algo Que yo he encontrado Que les cuesta mucho A los estudiantes Entender Cuando yo les digo De qué trata Les cuesta muchísimo ¿Cómo de qué trata, profesora? ¿Qué quiere que haga? Es Cómo enseñarles a ellos A narrar Entonces yo les digo Imagínense que ayer Se fueron con su mejor amigo A la película A mí me invitaron Pero yo no pude ir De ¿Qué vieron? ¿Qué pasó en la película? Me pueden decir ¿Qué pasó en la película? Entonces ellos ya Conectan Ah, ok ¿De qué trata? Yo pues Oh ¿Qué pasa en la historia? Me pueden decir ¿No? Pero para esto Hay una preparación ¿Bien? Entonces yo les dejo Una tarea En el avance Ellos tienen Nuevamente Vocabulario Identificación De En este caso El contenido Yo les puedo preguntar El tema principal Del libro ¿De qué De qué va el libro? ¿Cuál es el tema principal? Y para esto Hablamos de ideas Cómo identificar Ideas principales Personajes Hay personajes ¿Quiénes son los personajes? Hablamos de Personajes principales Personajes secundarios Hablamos de la trama ¿Qué es la trama? El concepto de trama ¿Verdad? Y Luego En tus propias palabras Narración Escribe un resumen De la historia que estás leyendo Los pone Los pone en Hollywood ¿Verdad? Quieren Venir Y poner su grabación Y a veces No A veces Les das Les puedes Abrir más el campo Y decirles Un TikTok Lo que quieran Ellos son muy creativos Y hacen unas cosas Espectaculares ¿Verdad? Entonces Eso les da Les abre un espacio Sí ¿Cuántas semanas Durante el semestre Yo lo que hago Es repartir los avances Entonces En las primeras dos semanas Yo les doy En la primera semana Les doy la lista Y les digo Que tienen dos semanas Para escoger Después de dos semanas Más tarde Entregan avance uno Y así vamos Con los diferentes avances Ahora Ustedes no necesariamente Tienen que hacerlo así Pero Pueden Escoger una lectura Y hacer prácticas Más pequeñas ¿Verdad? No necesariamente Tienen que ser Exactamente esto Esto es tan Y además el nivel ¿No? Estoy hablando De college El segundo año Pero además Quiero que ellos Hagan la lectura Durante un libro Durante todo el semestre Para entregar Un proyecto final Entonces Todo eso es Parte de lo que Van a entregar Al final No 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 porque Si no se vuelven Se estresan No Sí Solamente Sí Solamente Les pongo en el calendario Entrega de avance Tal fecha Entonces ellos Exacto Exacto Puedes poner las fechas Vamos a ir trabajando Pero no les das Los avances Hasta Que Exacto Exacto Exactamente Entonces Eso tiene que ver También con la Yo no he puesto Nada de estructuras ¿Verdad? Pero por ejemplo Para la narración Cuando llegamos A la narración Ya ellos han visto Hemos hablado del pasado Y hemos visto Formas del pasado Hemos repasado Bueno en la primera entrega Hemos hablado de gustar Etcétera Entonces vas relacionando Ciertos temas De todo Lo que vayan Trabajando Lo pueden ir relacionando Sí Claro O la cultura O lo que vayan Ya Exacto Es en el avance Uno ¿Verdad? Lo que ustedes Han hecho En la lista De lecturas Eso es lo que le dan La primera semana De clase Ellos Escoge Lógicamente No tiene que ser así Pues simplemente Ustedes pueden Simplemente escoger Una lectura Y decir Vamos a trabajar Esta lectura Por dos semanas Y ustedes van creando Tareas más pequeñitas No tienen que ser No Esto es para pensarlo Pero Ahora lo que quiero Conectar Y como estamos de tiempo Es ¿Por qué todo este trabajo? ¿Por qué todo este trabajo? Tiene una conexión Con lo que ellos Están haciendo En el avance Cuatro Van a identificar Problemáticas ¿Ya? Y no tienen que ser Cuatro Pueden ser solo dos Ustedes pueden cortar Expandir Como quieran Pero cuando llegamos Al avance cuatro Los estudiantes Después de leer El libro Por ejemplo Como en Mango Street Tienen que Identificar Qué problemáticas Hay en la historia Hay problemas sociales Hay problemas Familiares Qué problemas hay Ellos tienen que decir Cuáles son los problemas Qué situaciones O problemas Tienen los personajes Qué tipo de problemas Identifica Son sociales Familiares Emocionales Nacionales Problemas de inmigración Problemas de identificación Etcétera Etcétera Eso Eso Es lo que Va a conectar Al estudiante Con el mundo En que vive La ficción Con la realidad Ahora Cinco Una vez Que han identificado La El problema Qué solución Tienes A mí me encantó El trabajo Y ahora Les voy a mostrar El trabajo Que han hecho Los estudiantes Con Mango Street O por ejemplo No soy tu hija Tu perfecta hija Mexicana Etcétera Son impresionantes Las ideas Que tienen Los estudiantes Pero están Conectando Su capacidad De la lectura Con Su capacidad De producción Y solución De problemas Sociales Su comunidad Y al mismo tiempo Su profesión Si ellos están En college O están en high school Pensando en que Quieren ser Cierto tipo De profesional Esto los hace Pensar Qué soluciones O problemáticas Del libro Puede plantear El estudiante Con las capacidades Que tiene Con la educación Y con los intereses Que tiene ¿Verdad? Entonces Acá El proyecto El proyecto Final Es Que el estudiante Tiene la oportunidad De contarnos Sobre el libro O texto Y Mostrar su creatividad A través de Soluciones ¿Verdad? Esto es un resumen De las instrucciones Y lógicamente Un resumen Pero ¿Qué libro Leíste? ¿Cuál es tu carrera O intereses? Entonces Ellos te dicen Ah Yo soy Yo estudio Finanzas Yo estudio Tenía un estudiante Que hacía contabilidad Y su proyecto Y su proyecto Final Fue Increíble ¿Verdad? Entonces Tenía estudiantes Que No tienen que Pensar en una carrera Pues Si están En middle school Les encanta La fotografía Ok Fenomenal Van a traer Un proyecto Muy lindo ¿Verdad? Entonces Ellos van a unificar El contenido del libro Con la carrera Sus intereses Creando un producto O un servicio Que hable Y contenga Información De la lectura Ofrezca La solución En el medio Profesional En el que vives O planeas Vivir A veces Cosas ambientales A veces Hay muchas Maneras En como ellos Conectan Esto Van a Luego Después de que Han pensado En estas Conexiones Ellos plantean Que preparan Un proyecto Entregan un bosquejo Antes de presentar ¿Si? Y el Y la presentación Es Cinco minutos ¿Bien? Cinco minutos Cada estudiante Tiene cinco minutos Para presentar Su proyecto Y dos minutos Para que los compañeros Hagan preguntas Y luego Tienen una lista De presentar Tienen lista Su presentación Ese día Y luego Algo muy bueno Que Hice la vez Que resultó muy bien Fue Que los compañeros Daban un puntaje Entonces tenía Abrir 20 meter Y entonces Les di un número Y sus compañeros Votaron Y entonces La presentación Que tuvo más votación Ganó un premio Y el premio Era sorpresa Y al final El premio Que le di a este estudiante Fue No Esa hubiera sido Una buenísima idea Pero no Les di algo Un incentivo Y que no se lo esperaban Y fue Que no tenía Que tomar El examen final Eso fue La reacción De los estudiantes Cuando No Algunos Se tocaban La cabeza Así como ¿Por qué no Lo hice mejor? No Pero un libro Estaría más adecuado Una enciclopedia Exacto Tengo un minuto Ok Muy bien Entonces Nada Ya tenemos Todo planteado Las rúbricas ¿Verdad? Yo no doy Ejemplos De rúbricas Mías Porque Creo que Es muy importante Que cada uno De nosotros Elaboremos Nuestras propias Rúbricas En base a lo que Estamos trabajando Lo que ya hemos visto Ya sabemos Con qué trabajamos Pensemos en el nivel Del curso La proficiencia De los estudiantes Las estructuras Y el vocabulario Que han estudiado Y luego La comunicación Y la creatividad Creo que son muy importantes ¿Verdad? A la hora de evaluar Y luego Acordémonos Que HL learners Can handle Real world Listening And speaking Task From The very Beginning Grammar Mistakes Actually Grammar Me falta una M Mistakes And vocabulary Not Worse Standards Students Can negotiate Meaning In a large Variety Of situations Students Overall Competence Demands A curriculum Guided By a macro Approach Caracterized By Cognitively Reach Global Tasks Y eso es Lo que queremos Hacer Es un Una Una lectura Una Un plan de lectura Que nos lleva A algo Grande ¿Verdad? Y es la aplicación De su conocimiento Hacia Lo que ellos Están haciendo Para la vida O en lo que ellos Están formando Que es lo que Nos están pidiendo Los estudiantes En la universidad Más Y más ¿Verdad? O por lo menos Es lo que yo He estado viendo Ok Y con esto Algunos ejemplos De lo que mis estudiantes Hicieron Acá Esto es Mango Mango Street Hizo Básicamente Un Ejemplo Visual Del vecindario ¿Verdad? Este otro Un programa Gubernamental Que ayuda A romper Estigmas Contra la salud Mental En los jóvenes Esta chica Se creó Flyers Y todo Para todos Los estudiantes Y un website Y todo Ok Marketing Para La guardería En Mango Street Ok Para que los niños No tengan No pasen por problemas Como los de La niña ¿Verdad? Y como los problemas Que mamá Esperanza Tenía que pasar Mancos De vida Nadie Tiene que sufrir Sola Llama A Para donar O pedir ayuda Ok Es solamente Ejemplos De un slide De toda la presentación Carteles de campaña Ah Esperanza Para Alcaldesa De la ciudad ¿No? Estas eran Estas eran Los Advertisements Ejemplos De trabajos Metas Que queremos cumplir Con este plan A una comunidad Con menos Violencia Ocio Etcétera Todas estas Recomendaciones Todo es trabajo De ellos ¿Eh? Yo solamente Les di el proyecto Y ellos crearon Todo ¿Bien? Y este estudiante Era una más avanzada Y escribió Sobre que era Una reseña De libros Hizo un análisis De Uno de los No recuerdo El texto Que El título Pero bueno Hizo una crítica De este De esta Escritora Y Y la falta De Inclusión De autores Latinoamericanos Etcétera Entonces podemos Ver que También los niveles Los podemos Observar En la clase En fin Ahí tienen En el Drive Ahora voy a Bajarles la presentación Enlaces Útiles Que Tienen Mucha Mucha información Sobre lecturas Como fomentar Lecturas Y las referencias Y muchas gracias Aplausos